Todita completa Y es que tu belleza es incomparable La natura de ese nuevo gana contigo Y te da la decisión correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo lo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Mi diferencia me lleva hasta el cielo Ciertos en el aire Me gusta todo lo de ti Es un gran, por dentro y por afuera A tu lado es que todo es perfecto Es más que lo que yo te estoy Y sin duda ayudas Cuanto te gustas Es que tu belleza es incomparable La natura de ese nuevo gana contigo Y te da la decisión correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo lo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si tú me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Y me afecta tu amor Digo a todo lo de ti Y te distra Por dentro y por fuera A tu lado es que todo es perfecto Eres más que lo que yo te he de este Y sin duda ayuda Cuanto te gusta Me gusta todo de tu sonrisa, tus ojos mudará Esa tumba tan dulce que apague, si me alcanza Me alcanza el cielo, siento ser el aire Me gusta todo de mi felicidad, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, es más que lo que yo merezco Me siento la nuca, cuando me gustara Me gusta todo de tu sonrisa, tus ojos mudará Me gusta todo de tu sonrisa, tus ojos mudará